For the First Time es el disco debut de Black Country, New Road, una banda que viene de otra banda que se llama Nervous Conditions, que quizás no se han escuchado tanto de este lado, sin embargo sí son una revelación, de hecho este está siendo señalado como uno de los aspirantes a discos del año, sobre todo por The Guardian. La verdad es que no siempre me llama la atención seguir las críticas de estos grandes críticos de música que son por ejemplo The Guardian, específicamente ese The Sun, que son diarios de Reino Unido porque siento que tienden a exaltar demasiado el nacionalismo británico, desde luego en la música. En esta ocasión quizás no lo hacen tanto, sí lo merece la banda me parece, dependiendo pues a quienes les guste, decía el art rock, el post punk en el título, pero también sin embargo me parece que lo merecen porque sí son también en mi opinión una prueba, si bien no puntas de lanza, sí son una prueba de esta especie de nueva ola del post punk, del punk desde luego de Inglaterra, que siempre se han caracterizado me parece por tener menos cadenas cuando menos que su contraparte estadounidense, que son pues creo que sus principales competidores en los charts de este tipo de música. Precisamente tiene un par de años que se disolvió Nervous Conditions y que surgió Black Country New Road y que llamó la atención de varias disqueras, de varios sellos, sobre todo que trabajan en esto del art rock, del art punk, sobre todo de Ninja Tune, que son el sello con el que actualmente están editando este nuevo disco por completo, literalmente lo están editando por completo porque incluye los dos sencillos con los que llamaron la atención de toda la media en Reino Unido, que son Athens France y Sunglasses, de hecho cambiaron por ahí algunos significados porque hicieron un poco de ruido ya que denunciaban, no denunciaban tal cual, lo que sucede es que con Nervous Conditions, hubo algunas acusaciones en contra del pasado frontman sobre abuso sexual, por ahí hubo un relajo en la banda, se disolvió, en 2018 justamente es cuando se forma Black Country New Road y lanzan Athens France, que sí tiene implicaciones más directas, más obvias hacia ataques sexuales, en esta ocasión le cambian un poco la letra, también es creo que bastante obvio porque por ahí habla de una chica que sobrevive, que intenta construir su dignidad y básicamente su estima después de que unos cuervos la atacan, vamos que es bastante lógico decía, pero luego por ejemplo Science Fair, que es otra de las canciones más geniales, vuelve a hablar acerca de ese 2018 tan fatídico para su previa banda, que era Nervous Conditions y de nuevo vuelve a atacar estos temas difíciles. No sé por qué lo cambiaron, quizás simplemente fue para darle un nuevo aire para que no sintiera la gente que está como que comprando la misma canción, porque finalmente son seis tracks, cuatro nuevos y pues bueno, independientemente de los temas la verdad es que es una buena música. El vocalista Isaac me suena como una especie como de Bright Eyes con este desenfado en la voz que no busca siempre estar en tono, que sí tiene un poco de libertad creativa cuando menos y un poco también a Idols que también son ellos sí punta de lanza de esa, pues no sé si nueva ola, nueva revolución o nuevo estilo del punk. Ya que suena Black Country New Road, pues art punk, art rock, este punk sobre todo que se alimenta del jazz de formas libres, que de repente sí suena un poco caótico, un poco desordenado, pero siempre tiene una estructura por debajo, un hilo conductor que te va guiando en medio del caos, que es más fiesta que realmente caos en el sentido, por ejemplo, de los metales avant-garde. Es un colectivo de siete miembros, entonces también eso va a sumar tanto al caos de repente de las fiestas a la largarabía, por ejemplo, con el track primero que es instrumental, que es precisamente un track instrumental, que suena casi como a la fuerza de una marching band, y es que además de los elementos convencionales de cuerdas eléctricas, vamos, guitarras, bajos, la voz decía de Isaac, la batería, también tienen por ahí teclados, tienen por ahí violines, saxofón, entonces sí va a sonar, va a sonar de repente a su muchosidad, sin embargo también saben dosificarlo, de repente sí suena a un post-punk más sobrio, más, sobre todo los dos últimos tracks, mis dos tracks favoritos, track X y Opus, que van de alguna forma cerrando el ciclo, de hecho Opus e Instrumental, la primera y la última canción, fueron grabadas como en una sola sesión en un mismo día según la misma banda, entonces sí se nota cohesivo, se nota que le metieron ganas y mucha cabeza, además de mucho corazón. Si bien su escritura es un poco obscura de repente, también tienen algunas referencias que son bastante obvias, bastante evidentes me parece, que también son divertidas, por ahí mencionan a Kanye, mencionan a Slint, una de sus bandas que mayor influencia tienen, que es una banda post-hardcore, mencionan, bueno no mencionan, pero sí hacen referencia a un disco de Phoebe Bridgers, a música de Phoebe Bridgers, en fin, la verdad es que independientemente de si merecen o no, pues el puesto que le están poniendo tanto The Guardian como en todo Reino Unido, la verdad es que es un disco que creo que van a disfrutar todos independientemente de los gustos, si no van a encontrar canciones, por lo menos van a encontrar segmentos largos de, pues eso, track pensados, sunglasses, tiene básicamente tres minutos de intro, Science Fair tiene breaks electrónicos, este jazz de formas libres, los dos últimos son un poco más meditativos, en fin, la verdad es que es un disco por lo menos entretenido, y decía independientemente del producto en sí, que es el disco, sí me parece que refleja esta nueva ola del post-punk, que está retomando o regresando con una nueva fuerza, por lo menos a los charts, y eso va a hacer que independientemente de, pues su éxito en Gran Bretaña, los estadounidenses que casi siempre le copian todo, también seguramente irán redirigiendo su música para allá, que tanto será bueno, que tanto será malo, pues habrá que esperar de este 2021 en adelante, lo que resta de la década. Recomendación, pues desde luego, este es For the First Time, The Black Country, New Road, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente. ¡Gracias!